Vamos a proceder ahora a la presentación de la décimo tercera edición de la Feria del Queso Artesanal de Andalucía que se celebra en Villaluenga del Rosario. Después de dos años que por motivos obvios no ha podido celebrarse, finalmente había ganas, muchas ganas, de celebrar esta Feria del Queso. Para presentarla está con nosotros en principio el alcalde de esta bella localidad serrana que es Alfonso Carlos Moscoso. Él nos va a presentar la Feria y después tendrá la oportunidad de hablar el diputado provincial Jaime Almario. Pues muchas gracias Esteban. Buenos días. Vamos a proceder a la presentación de la 13 Feria del Queso Artesanal de Andalucía que en los próximos días 1, 2 y 3 de abril de este año se van a celebrar en la localidad de Villaluenga del Rosario. Este año volvemos con más ganas si cabe, puesto que por desgracia esta feria lleva dos años sin celebrarse ya que la edición del año 2020 por inclemencia climatológica no se pudo llevar a cabo y a lo largo del año 2021, como todos somos conocedores, la pandemia sanitaria del COVID-19 ha impedido la celebración de esta feria. Por tanto, el Ayuntamiento de Villaluenga de Rosario, con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, que es la entidad que realmente hace posible que año tras año se pueda llevar a cabo este gran evento quesero en Villaluenga y la Junta de Andalucía. Como decía, si el COVID o sus variantes no lo impiden, los próximos 1, 2 y 3 de abril vamos a poder disfrutar del mayor evento quesero que se celebra en la comunidad autónoma de Andalucía. No en vano, las cifras nos avalan. En el año 2019, más de 30.000 personas pasaron por esta feria del queso de Andalucía con un volumen de ventas de más de 40.000 kilos de queso y un volumen de negocios de más de medio millón de euros. Por tanto, estamos hablando de cifras muy importantes con la presencia, igualmente, de 30 fábricas de queso que representan a todas y cada una de las provincias de la comunidad autónoma. También, como hecho destacado, tenemos que resaltar que la feria del queso de Andalucía, que se celebra en Villaluenga, ha sido declarada feria de interés turístico de la comunidad autónoma. Por tanto, estamos hablando de, aún más si cabe, un producto de calidad, como es la celebración de este evento quesero, así como la excelencia de los quesos que, año tras año, vienen a Villaluenga. Igualmente, tenemos que destacar el concurso de queso de Andalucía, que a lo largo de la feria se celebra igualmente en Villaluenga y que destacan los mejores quesos y, sobre todo, valora y premia al mejor queso que se produce en Andalucía en esta edición 2022. Tenemos que recordar que en la edición de 2019 participaron más de 150 fábricas de queso de toda la comunidad autónoma con más de 200 quesos. De ahí la importancia que nos podemos hacer una idea y la relevancia de este concurso. Igualmente, tenemos que destacar que esta feria del queso es una feria del queso familiar, puesto que, siendo una cita ineludible para los amantes del queso, también tenemos que destacar que se realizan distintas actividades paralelas para el disfrute del conjunto de las familias, como puede ser la celebración de las catas de queso, talleres de elaboración de queso, visitas guiadas al conjunto histórico de la localidad, de los distintos museos y monumentos que conforman Villaluenga del Rosario. Por tanto, animar a todos y cada uno de los amantes del queso, visitantes, turistas y al conjunto de la familia para que en su almanaque ponga una nota de visitar a Villaluenga del Rosario los días 1, 2 y 3 de abril para disfrutar de este evento quesero e igualmente al conjunto de municipios que conforman la comarca de la Sierra de Cádiz. Muchas gracias. También lo importante, ha dicho antes Alfonso un dato, lo importante en las ferias, que es un evento de fin de semana con bastante afluencia de público, queserías de toda Andalucía, pero lo importante es que se conozca y que hagan negocio, además de la promoción del producto en sí de primera calidad que tenemos en Andalucía, pero sobre todo en la Sierra de Cádiz, del producto del queso, que se puedan hacer negocios, que se conozcan muchas queserías, mucho tejido social y económico de un sector primario y en el que muchas personas están involucradas, muchas veces en pequeños productores y pequeñas productoras, y en el que esa feria al final es un escaparate fundamental para la promoción del queso. Viene muy a la alabanza o viene en consonancia con el trabajo que estamos haciendo la Diputación de Cádiz en la diferente promoción de los productos agroalimentarios de nuestra provincia, en las diferentes ferias que se producen en los diferentes pueblos, también con el patronato de turismo en las diferentes ferias que se acuden a nivel nacional y también este año que podemos, con el patrocinio de la Diputación, anunciar que el próximo mes de marzo tenemos la feria de Cádiz, que bien me sabe que al final también es un escaparate, que va a ser un escaparate del producto agroalimentario de la provincia de Cádiz. Así que para nosotros es fundamental la promoción de los productos, porque eso es un derivado de la gastronomía. Ayer que se presentaba la capital para la provincia de Cádiz, en este caso de San Lucas, la capital gastronómica, al final también la gastronomía nos ayuda a romper esa estacionalidad, que también Cádiz es un destino agradable para la gastronomía, porque tenemos unos productos primarios de primer nivel. Creo que ahora se pasa un vídeo, ¿no? Muchas gracias. Sí, hemos querido, en el vídeo que van a ver a continuación, imaginar Villaluenga como realmente lo es. Por eso el lema de la campaña y de esta edición de la Feria del Queso es más de lo que imaginas, donde se imbrican tanto la localidad, Villaluenga del Rosario, como la Feria del Queso, que van íntimamente unidos. Así que les invitamos a que vayan a Villaluenga, que vayan a la Feria del Queso y que disfruten de todos los atractivos que tiene esta bella localidad de la Sierra de Cádiz. Ahora sí, vamos a ver el vídeo más de lo que imaginas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!